Robert, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿En dónde andas? Ahorita en una estación de radio de XGBA, la 790 AM, y vamos saliendo de una entrevista de un programa deportivo. ¿Qué tal estuvo? Bien, rápido, directo a los puntos a tratar, buena onda, amable, y listo. Hicimos promoción de la charla que vamos a tener, charla conferencia que vamos a tener mañana en la UJAT. Todo bien. ¿Y ahorita qué vamos a hacer? Tenemos que ir hacia una revista de novedades, donde también vamos a tener una entrevista y igual vamos a hacer promoción tanto de la conferencia de mañana como del grupo de aquí de Villahermosa de Arraudar Tabasco. Bien, entonces. Bueno, pues ahorita tenemos que darnos prisa para poder llegar a tiempo a la otra entrevista y pues así, ni modo, están los días un poco movidos, también nos gusta eso. Sale. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!